¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar y el día de hoy tenemos un doble unboxing, Stan Home y Arabella, te invito, les invito a que se queden conmigo. Chicas, vamos a abrir dos cajitas porque traigo muchas cosas que hacer y pues dije, vamos a juntarlas. La de Stan Home pesa mucho, chicas. Siempre pesa porque los productos son pesados, denme un minuto, lo voy a abrir. Listo, chicas, puro producto grande y voy a tratar de ser rápida. Yo me pedí este Stan Home Stop Insec, me encanta este, este es un producto que es repelente, es limpiador de pisos y es repelente para los... Pues para los bichitos y me encanta de noche trapear con este. Otro más que nos llegó por acá es este Furniture Cream, crema protectora para muebles. Me llegó dos. Chicas, no recuerdo haber pedido este. Y me llegó este Hermtroll Limón. Este es un pedido que me hicieron, que este es un limpiador desinfectante también. Este Furniture, no recuerdo haberlo pedido, chicas. Me hicieron pedido de este que es para limpiar el refrigerador. Además, me pidieron este Active WC, que es muy bueno este para el baño, chicas. Y yo pedí este Daily Soft Cloth, que salen muy buenos para la ropa, para el lavado. Salen muy, muy buenos, chicas. Me hicieron pedido de este Sprite, de estos fibras espiral. Y me llegó esta crema para el cuidado íntimo. Uy, crema para la higiene íntima. No sabía que había cremas para ahí, para aquellitos, chicas. Sí hay. Y los nuevos catálogos. Ay, qué incómodo mi comentario. Nuevos de Stand Home, chicas. Así es como vienen. Y vamos a checar la factura. No recuerdo haber pedido. ¿Saben que últimamente Stand Home me manda con las patas las cosas? Pues sí, sí me lo están cobrando, chicas. Sí me lo están cobrando. Déjenme checar. Ok, chicas. Sí, sí creo que sí me lo pidieron. Sí me lo pidieron. Ese que les dije de los muebles. Lo voy a ir checando porque traigo un desbarajuste con Stand Home. Bueno, chicas. Vamos a ver a Arabella. Yo hice pedido para mi hija de esta set de pasta moldeable. Que no es lo más económico. Está creo que al 70 pesos, chicas. Pero a ella le encanta. Y los días que estamos en casa y yo necesito que esté distraído y demás. Esto le súper sirve y le súper encanta. Y pues, ¿por qué no consentir a mi princesa? Por aquí me hicieron pedido de estos. Arabella sellitos. Estos me los piden mucho. Mi hija tiene y le encantan. Me los piden mucho. Me hicieron pedido también de estos que son para el bra. Para la zona, para los tirantes. Yo me hice pedido de estos cepillos de dientes, chicas. Porque constantemente los estoy cambiando. Y me encantan que traiga protección. Esta crema de día y noche con Chanakar. Que fue un pedido. Ay, chicas. Tengo que checar mis pedidos. Tengo que checar mis pedidos. Porque, este, pues perdí alguna información del celular. Pero sí, sí, fue pedido. De hecho, casi todo es pedido, chicas. De hecho, sí. Sí, todo es pedido de mis clientitas. Por aquí me aparece este palo santo. Que me lo pidió una clientita. Este palo santo me lo pidió una clienta y me pidió dos. Ay, está bien sellado. No, no lo puedo abrir, chicas. Está sellado. Pero palo santo me suena a que huele fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Y yo me pedí de la nueva línea Trendy Neon. Me pedí el amarillito que no lo veo. Pues no lo veo tan neón. Y vamos a ver. Me llegó este 4D Liner que me lo pidió una clienta. Mi hoja de surtido. Y por aquí, chicas, viene este que es una bomba para inflar. Es segunda vez que me piden esta bomba para inflar. No la misma clienta, pero sí es segunda vez que me la piden. Y una clienta me pidió este que es un soporte flexible para celular. A ver qué tal le va. Y espero que le sea de mucha utilidad y que sirva bastante bien. Y esta otra clienta me pidió 4D Liner. Nos llega papelería, chicas. Arabella Black Uomo. Nueva en campaña 2. Este es un nuevo lanzamiento de perfume, chicas. Para caballeros. Los programas invitada e invitadora. Ahora viene un espejo My Love. Únicamente debe ser de campaña 10. Mayor a 300. Dentro de tu caja. Yo quiero pensar que es el regalo del 10 de mayo. Es un espejito que nos van a mandar. Y pues bueno, chicas. Invitada e invitadora. Vienen por 9 invitadas. Una olla de presión eco. Y por 20 invitadas. Un antecomendor. Ahí está, chicas. Ahí está. Y también por una invitada. Un juego de recipientes. Por 3 invitadas. Un sartén eléctrica. Y por 6 invitadas. Una licuadora. Estos son los programas invitada e invitadora. Vienen los nuevos catálogos. Y es todo, chicas. Listo. Mi pedido está aquí. Hasta aquí mi unboxing de Estancom y de Arabella. Me voy a armar pedidos. Me voy a hacer porque ya mañana voy a repartir. Les agradezco por vernos. Nos vemos en la próxima. Y no hubo nada nuevo. Chau. Vaya Dios. Chicas. Sí. Llegó completo el pedido. Llegó esta aguita micelar. Y llegó también este desmaquillante para ojos que me pidió una clienta. Y vino estos tester probadores de la nueva fragancia.